Un solo amor Cariño mío, mi todo, no eres calma, paz ni tranquilidad Si no duermo es por ti, mas si duermo es por ti Tu quieres, todo quiero que seas, lluvia y cielo en mi piel Migración en el aire de porciones de ti Vea dentro de mí Como en el agua te bañaré Tu quieres ya Como el cielo en el cielo, como el mar en el mar Todo es unificado si dirías tú La más bella que hay Más bella aún que las palabras mías Un solo amor Un mundo El tuyo y un día Rotundo Encima solo mis ojos Mis abrazos, mis manos Ya no existen en va Cuando tú no me tocas Tras de ti nada más Tanto correres tú Todas porque Todas porque Tanto en ti Un solo amor Un mundo El tuyo con el mil Un mar que entre dos mares Si no duermo es por ti Si no duermo es por ti Mas si duermo es por ti Quieres más de lo que tuve almas El mayor de mis bienes Cuanto no se sabrá Eres lo que tú quieres Lo que quieras pedir Por fortuna es a mí Y así querrás La vida mía Tuyo mezclados así Como el agua en el agua Con tu amor en el río Como arena en la arena Como el río en el río Yo pintado de ti Flores abiertas El tuyo como el agua en el mar Como el aire en el cielo Todo y simplificando Un amor es así Es como el mar que está frente a ti El mar a donde se va Ahora está semeando el agua enorme del mar No sabe estar quieta para hacerse olvidar Siempre parece así Siempre parece así Viene por ti Por mí Un solo amor Un mundo Es como el mar enorme El mar por el que andamos Para vernos El mar por el que andamos El mar por el que andamos